es una es un plato que el origen es italiano en argentina lo comemos mucho en navidad en año nuevo que es carne no importa qué tipo de carne puede ser esto es y la salsa es a base de atún anchoas y hay unos unos pepinos encurtidos encurtidos y que se llaman cornillon y son muy pero muy ricos y así y a base de mayonesa la mayonesa es la base de la salsa y se mezcla con todo esto que ya está hecha la carne el vitteltone se hace la carne se hace que se hace hervida en olla a presión o en horno se puede también asado se puede rostro y pasado y lo que lo que le da el toque al plato lo que le da el nombre es la salsa que está hecha a base de atún bueno muchas gracias el caballero es el ayoli en pesto y el revi es el chimichurri no se me gustaría que sí si les tiene un lugar que estas que nosilizan se hacen con una asub NDIS, hay gente que es hay una gran sancurra, hay gente que es sonido y hay gente que es que yo me lo quiero yoluded a esas médias una ruta y hay gente que es y hay gente que es que es que yo no quiero es 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 histórico muy agradable ¿Qué es lo que se puede disfrutar y hacer en cuenta? En verdad, me veo que cada vez que hay gente que viene con reyones, que son también bríes, también mezcines y también tiendas, principalmente tiendas. ¡Suscríbete al canal! 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 que es una vez más o menos y más o menos en los demás que eran en el dinero. En cuanto a la tuna, como dice la tuna, la tuna es desalga a todo, es desalga con un solo de 3, una salida de la tija que se muestra en este tipo de es más o menos, se desalga mucho en la tija, si no se ha gasto, menos de 1% de la tija, solo 50 miligrán de colesterol, es menos de lo que hay en el arroz. Y es un lugar muy grande para vitaminas y minerales y muchas mas. y vamos a sacar la leche, y no te vayan a la vez, porque es un lugar que es muy importante y muy interesante que es un lugar que se refuerza en el colomón sobre la cahoridad, que se refuerza en la cahoridad. No estamos muy comúnmente a pensar en esto, porque es muy difícil de pensar en elChef de la Tuna, estamos mucho más difícil de pensar en la tuna como el Salat de la Cahor o algo así. Esto es probablemente no dentro de la cahoridad, pero también en la cahoridad tal vez que se refuerza en la cahoridad. Es como el cahoridad que se se desarrolló en la cahoridad. ... y no hay nada que la tuna no sea con la tuna y por lo que la tuna de la tna nos va a tener un cimón negro es el roto de la vitelo tonato es maionese, tuna, anchovie, celefim